Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque pasó una cosita, y es que cuando he estado haciendo misiones, yo pude generar algo con los que son con la guardia de Shatari, aunque con la guardia de Shatari ya estoy exaltado, hacer esas misiones de allí me dan reputación tanto con ellos como con Ogrila, pero les quiero mostrar una cosa, y es que enseguida subí a Honorable, se me desbloqueó una nueva misión con Krong. Interesante, ¿no? Dice, ya que eres relativamente nuevo en Ogrila, no has estado expuesto a los cristales de tiempo suficiente para obtener todos sus beneficios, además no todos tienen, ¿qué? Solo tienes una cabeza, sin embargo nosotros como puedes imaginar, sabemos mucho de bastantes cosas, lo dudo. Últimamente, no hemos intentado en demonios de... Ah, ya, 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 últimamente nos hemos interesado en los demonios de los campamentos de Forja, en concreto hemos diseñado una forma de deshacernos de ellos para siempre, al menos en teoría. Y ahora sí vamos a hacer la misión que... Tiene prerequisitos, la desgraciada. Sí, sí tiene prerequisitos, ¿no? A ver, prerequisitos. Obrir la reputación requería Honorable, exactamente. Voy a mirar más seguido esto porque a veces se me olvida. Destierra a los demonios. Llegas en el momento perfecto, amigo, necesitamos ayuda. A cambio recibirás algo muy poco común, lo que acabará ayudándonos a los dos. Ya no somos un ogro violento, pero los demonios de aquí cerca amenazaron con invadernos a nosotros y a la guarida del cielo. Y el problema con los demonios es que cuando los matas vuelven en un cuerpo entero. Digo, en un nuevo cuerpo. Si usas los cristales para invocar un portal de desterrador, cuando mueran cerca, sus esencias serán arrastradas a su interior y desterradas al mundo de donde vinieron. Bueno, necesito cristales. No importa cuántos porque lo... Dudo, dudo, dudo. Ah, no, necesito cristales. ¿Al fin qué? Ah, no, es la misma cosa, vea. Invoca un portal de desterrador que necesita un fragmento de... Ah, sí, necesito 15 fragmentos de tapices. Como fuente de energía solo se puede usar el campamento forja cólera y el campamento forja terror. El portal dura 13 minutos y tiene un rango efectivo de 30 metros. Un tiempo de reutilización. Bueno, vamos para acá. Ya que aquí no había venido mucho que digamos. Vengan para acá, demonios, síganme. Síganme, demonios. ¿Por qué no me siguen, demonios? Miércoles, no. Vamos a poner el portal aquí. Pero qué cosa. Pero qué cosa. Estamos un demonio, así que esto no cuenta. Qué estúpido, qué estúpido. ¿Y dónde están los demonios? Aquí. A ver, cójalo, 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 cójalo. ¡Lléveselo! ¿Es así? Creo que sí. A ver, ¿eso cuenta como demonio? Sí cuenta como demonio. Así que haga lo suyo. A ver. Pues parece que no. No acabo de entender muy bien. Ah, sí, sí. Sí contó, sí contó. Sino que se demoró. No acabo de entender muy bien cómo es que es. A ver. Venga, por acá. Espero que no esté muy lejos. Venga. A ver. Listo. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahora vamos a eliminarlos a los tres. El último llegó un poco tarde. Para invocar el portal. ¿Ese portal qué? Mire, tiene unas manos ahí. ¡Qué belleza! Me encanta. Listo. Sin embargo, otra vez a continuar. Ya tengo para invocar otro. Así que creo que lo mejor va a ser invocarlo como por aquí. Demonios. Es que están muy lejos uno del otro. A ver. ¿Qué es ahí portal? Venga, por acá, por favor. Sígame, 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 sígame. Mire. Tengo una cosa para que vuelvas a ahogar. Listo. Ahora sí vuelvo a ahogar. Como todo un maldito demonio. Venga, venga. Deje de manejar esa cosa que me hace estorbo. Cuando vengo a echar bombas. Y muera. Listo. Ese también con todo normalmente. Ah, acá hay otro. ¡Qué belleza! Ese también me sirve. Listo. Ahí vamos, ocho. Voy a hacer eso mismo con uno más. Y después vamos a entregar, pero... No, lo maté. Necesitaba que no matarlo. Esto no sirve. Esto no sirve. Alma de fuego fiel. Fuego vil. No, no, no. Esto no sirve un poco carajos. No, no sirve. Pero va en muta de fuego. Bueno. Ya puedo invocar otro portal. ¿Dónde invoco ese portal? Creo que un buen lugar es donde está... Este. ¿Cómo por aquí? A ver. Dije que llegara a entregar la misión, pero quiero matar unos cuantos más. Listo. Con esos. Vamos a entregar. Listo. Ahora vamos a entregar. Destierra a los demonios. Esperemos que haya usado el cristal de esterrador para enviar a un montón de cosas de esas de religión ardiente bien lejos. Así aprenderán. Y esa también se vuelve en una nueva misión diaria. Lo cual está bastante bien porque posiblemente ahorita la haga. Hay una cosa que tenemos pendientes y es que en cada nido de los dragones, no sé si recuerdan. Que había un nido por acá, otro por acá y otro por acá arriba. Que cada uno nos da como una pieza diferente. De hecho les voy a mostrar nada más a uno que si sea donde queda. Bueno, que recuerdo más bien donde queda. Y es que hay cuatro dragones, ¿cierto? Cuatro dragones distintos. Necesitamos treinta y cinco fragmentos de apices para invocarlos. Y yo tengo bastantes, entonces sería un buen momento para hacer eso, ¿verdad? Como ya derroté ese allí, que no recuerdo cómo se llama, pero es el que sé que está volando por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Es uno que está volando por acá. El voy a dejar un poco la cámara. Y la verdad es que no lo veo. Y eso me preocupa. Qué raro. Qué rarísimo. Bueno, aquí, este debe ser. Ah, no, no, no. Este creo que es el de acá. Bueno, el hecho es que, bueno, vamos a invocar el de acá. El hecho también puede invocar los cuatro. Ah, no importa, invocamos a los cuatro. Entonces vamos a iniciar por este. Necesitamos muchísimo, ¿no? Nido de desgarro oscuro. Entonces vamos a invocarlo. Eso necesita muchos cosas de eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Higgs? Si sus amigos vienen a jugar. ¿Sí? Y él me da un objeto único que solo me da él. Que es este, vea. Escama de onice de desgarro oscuro. Cose junta de escamas de... ¿Qué? Incidión, obsidia, dragón oscuro y a la furia para crear la capa de dragónita. Vamos a ver a qué deja capa. Sí, de pronto nos va, nos da el aspecto. Ya que estamos haciendo esto. Y tenemos una cosita pendiente y tonta, pero la tenemos pendiente. Creo que ese es el de acá. Bueno, acá está el otro. Que, pues, hace un momento le mostré. Vamos a invocarlo también. ¿Y por qué hago esto? Porque la verdad es que tengo bastantes fragmentos de esos. ¿Qué? Me cansan las interrupciones de los insignificantes. Ha llegado tu obra, Higgs. Y ahí tenemos la escama de obsidia. ¿Y para qué más sirve? No sé, no sé, no sé. Ya tenemos obsidia. A ver, vamos a juntarlos aquí. ¿Dónde está? Ah, vea, sí. Sí, de hecho ya tenía otro obsidia, pero pues no importa. Igualmente, pues, no es que me falten. Entonces ya están los dos de esta zona de acá. Uno que está aquí en la parte inferior. Y otro que está como por acá. Ya les mostré, ¿no? Ahora vamos a ir a buscar los otros que están en la espina de cristal. Si no estoy mal. Ya estamos donde les he hecho. De hecho llegando, porque aún estamos en el Alto Bash Hill. Y acá es donde están los etéreos, ¿no? Ahora ya estoy viendo las partes que son quemadas. Esas partes quemadas son donde están los dragones. Vea, aquí está a la furia. Entonces vamos a invocar a la furia. Y el otro dragón no lo veo. Este de la furia yo creería que es de acá, ¿no? Y ahí está el otro dragón, veanlo. Incidión. Entonces busquemos el huevo. Dice, nido de incidión. Este es incidión. Venga para acá, incidión. Incidión. ¡Olé! ¡Eso! Venga para acá. Creo que esta noche me haré un festín de carne. De taurin y ogro. Y esto sí son élites. Así que sí, lo que pasa es que tengo la ventaja que pego muchísimo más duro. Pego como por 10. Dice, cose... Lo mismo. Escama de ébano de incidión. Ahí tenemos la escama. Y ahora vamos a ir por el último, que es este que está acá. Tengo más presente aquí las escamas. Vamos a organizar todo esto. Y una, dos, tres. Y una repetida. Vamos a matar este porque más estorbo, ¿no? Tampoco es nada interesante ese cerdo, porquería. ¡Desaparezca! ¿Envoquemos al último? A la furia. Ahí está la furia. Creo que esta noche me haré un festín de carne. De taurin y ogro dijo lo mismo. Parece que el último que tocaba matar era incidión. ¿Por qué era el único élite, creo? Sí, creo que era el único. Entonces, ahora sí vamos a combinarlos. Y tenemos la capa esa. La capa del linaje de a la muerte. Vamos a aprender... ¿Dónde está la capa? La capa, la capa, la capa, la capa. Aquí está. Vamos a aprender la apariencia como para saber cómo es. Sí, sí, se ligará. Y ya tenemos una nueva apariencia. Esta cadena me tiene más que toco por la apariencia. Que de hecho me combina. A mí sí me combina. Me combina antes bastante. Con lo que tengo. Y pues, bueno. Esto era lo anterior de que se necesitaba la honorable. Hicimos lo de los dragones. Que conseguimos esta capa. Obviamente ya nunca volverá a hacer esto. Y es más. Como esto está ligado, voy a eliminarlo. Porque no me sirve para un carajo. Otra forma. De su reputación. Creo que es. Que hay unos cristales grandotes. En que uno invoca a un bicho grande. Creo, creo. Es que no recuerdo bien. De hecho, de pronto después les comento. Cuando ya me salte. Entonces tengo otro objetivo para confirmarles. Como tengo esto mucho de sobra. ¿Dónde están los cristales? Ay, aquí. Y yo sé que voy a conseguir muchísimos más. Entonces voy a poder gastarlos en pendejadas que hayan por ahí. Espero les haya gustado mucho el video. Y no sé nada más por ahí. Me despido. Con esta capa bonita. De los dragones. De. El linaje de a la muerte. El linaje de a la muerte.